¿Qué pasa amantes de los RPG? Yo soy Eluxios y bueno, os dejo esto es por el especial 5 aniversario de Eluxio, así que aunque en realidad es en enero, pero bueno, yo lo hago cuando quiera así que, ah, por cierto, esta es la primera parte, así que disfruten, y mañana empezamos con el aniversario que es la primera parte, hasta otra un momento que se me olvida, no voy a estar en este aniversario ni siquiera comentando, porque el canal queda no desatendido, pero vuelvo en cuanto acabe el aniversario que son 4 semanas, así que venga, ahora sí que hasta otra